En vivo, en Ventaneando. ¿Podría cancelar Luis Miguel su concierto en Chile? Presenta cuadro gripal tremendo. Las fanáticas se vuelven locas y Ventaneando tiene toda la historia. Pues la bisnieta consentida no contará con la presencia de doña Silvia Pinal en su boda. No irá a la de Michelle porque tendremos la historia. ¿Podrían acabar en la cárcel Lidia Brito y su ex por falsedad de declaraciones? ¿Los denuncian por este delito? Y hay noticias entre Mir Pavón y su esposa. ¿Serán malas? ¿Serán buenas? Hoy lo sabremos en Ventaneando. En vivo, público querido, transmitiendo para usted, Ventaneando desde las instalaciones de la Jusco. Quédese con nosotros que la información está fantástica en verdad y no sabe usted todo lo que le tenemos. Compañeros, buen día. ¿Cómo le vas a ir? Sí, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Qué elegante dijiste hoy. Sí, hoy sí, mira, como de licenciado interventor de la Jusco. Me acaban de arreglar unos trajes ahí, entonces acá. A estrenar. Se le mandaron a arreglar de cuando estaba con más... Le metieron, le metieron aquí. Le metieron, exacto. Pero bueno, público querido, Silvia Pasquel en Monterrey. Hoy habla de doña Silvia Pinal y de todo lo que pasa a su alrededor, que vaya que es bastante, mire. Silvia Pinal definitivamente no asistirá a la boda de su nieta Michelle Salas y el empresario venezolano Danilo Díaz Granados a realizarse, según se cree, en Santo Domingo, República Dominicana. Y es su hija, Silvia Pasquel, la que explica por qué. Una vez que yo no la vaya a llevar, lo que pasa es que ya tiene una edad en la que no puedes... Para llevar a mi mamá de viaje ya es muy complicado porque son muchas personas a las que tienes que llevar. Tienes que llevar a los enfermeros. Tienes que llevar, no todo el mundo tiene pasaporte, no toda la gente tiene visas. Entonces, no es fácil. Y además, muchas horas en un avión, la presión. Ya es una señora mayor que no puedes manejarla así tan fácil, ¿no? Digo, no es lo mismo un viaje de una o dos horas o tres horas que hacer ya en un automóvil en donde va cómoda, te puedes parar a comer, que ya subirla a un avión una hora o una hora y media o dos en donde tiene que estar ahí sentadita, no se puede mover. Pero la presión también afecta, afecta mucho. Entonces, pues, bueno, hay que cuidarla, ¿no? No tiene muchas veces, pues, primero es la salud. Silvia se defiende de quienes critican el que su mamá aparezca constantemente en lugares públicos. Ella se divierte mucho saliendo, le gusta mucho salir a comer, ir al teatro, ir al cine. Y, pues, es lo que hago. Me la llevo a comer, me la llevo al cine, aunque haya gente detractora que, ay, la señora ya trabajó mucho, ya debería de estar en su casa descansando. O sea, ¿cómo, por qué? ¿Por qué tendría que estar en su casa descansando? Como si la vejez la tuviéramos que ocultar en una casa, encerrarla en una casa y no. Y que porque eres viejo ya no tienes posibilidades de salir más que de estar en tu casa descansando. Nunca, jamás en la vida voy a tener a mi mamá encerrada en la casa. Y a los que no les guste, pues, que se pongan lentes. Y ya, he dicho. Silvia estuvo de visita en Monterrey para anunciar que del 9 al 12 de noviembre presentará en dicha ciudad la obra solamente una vez. Para Ventaneando, con información de Italia Herrera. Y tiene toda la razón. Absoluta razón. Solo una vida, ¿no? Para hacer lo que quieras. Solo paz, porque tienes que esconder. Ella tiene el ánimo y la fuerza. Me encanta salir. La hemos visto en la plaza comercial dos, tres veces la semana pasada. Dije, se la encontró, Roberto, se la encontró. Comprando ropa interior. Y llevaba, y era Efi, que nunca se le separa. Eran dos enfermeras y el chofer. Eran cuatro personas. Ahora imagínate, viajeran todas esas personas. Y la meten ahí a la fuente del centro comercial y todo, ahí tantito. Ya ves que ahora está de moda lo del hielo. Que se refresque. No. A ver cuántos minutos aguanta. Es cierto. Está bueno. Pero, doña Silvia, qué bueno que salga, que se divierta. Sí, claro. Ya nos dio todo lo que nos tenía que dar artísticamente. Creo que es justo y necesario que descanses en la paz y bien. Y sea, pero ahorita no tiene por qué estar encerrada. Y haga lo que se le dé la gana. Y Silvia Pasquel, qué bueno que dice. Oye, hablando de la boda de Michelle Salas, pues otro que no va a ir es Luis Miguel. Porque tiene una ronda de conciertos que no acaba de aquí a mayo. Y porque no cooperó con la boda. Además, creo que no se ha invitado. Y además, creo que no se hablan. No se ha invitado. A lo mejor no lo van a invitar. Pues mejor. Pero bueno, anoche fue el primer concierto de Concierto de los Diez que tiene que dar en Santiago de Chile. Y bueno, pues fue otra vez la euforia total. Aunque hubo un conato de mucha preocupación porque se supo que él tiene un cuadro gripal muy fuerte. Y que fue atendido por el doctor, por el médico, justamente antes de partir al concierto, pues para darlo todo. Ahí estamos viendo imágenes de sus fans que también son las más fervorosas. No se quedan atrás de las de Buenos Aires. Pues es que todo el mundo pasa lo que pasa. A gris y grita afuera del hotel, esperándola con lluvia y todo, porque es invierno en el cono sur. Pues por eso se enfermó. Oye, pero está nevando, ¿crees? Sí, está nevando. O sea, guanueve seguro. Lo que significa el sentirse mal, sobre todo de una gripa, que es la voz. Trabajas con la voz. Con la que tienes que trabajar. Claro. Y además, un concierto tras otro, tras otro, el agotamiento físico del cantante debe ser... Pues sí. Baja de las defensas. Pero ya no lo podía cancelar. Ah, no, pues claro que no se puede cancelar a menos que tuviera una temperatura muy alta o algo, pero imagínate que cancela. Es que se había agrupado. Lo cierto, tenemos un imagen, por cierto, del concierto, donde justamente está estornudando, que nos la mandó una colaboradora nuestra, una amiga nuestra, donde se ve claramente que, pues sí, tuvo que hacer un esfuerzo para ofrecer el concierto. Ahí está. Ahí está tosiendo. Salud. Este es el momento. Salud. Es uno de los favoritos de Chile, ¿no? Sí. El Viño del Mar siempre lo es que se vende. Hace cuatro años que no estaba en Santiago ofreciendo concierto. Oye, ¿y cuántos trajes negros llevará en el equipaje? Pues fue a la botica de Los Ángeles de Tom Ford para que le hicieran una docena. Una docena, pues sí, para cambiar diario. Para cambiarse diario. Y se los dejaron más baratos, es decir, que me llevo dos, ¿en cuánto me los da? Igual no le paga porque ya ves que es poco pagador. Ya viene perfectamente quién le hace todo. Intercambio como nosotros. Mira, con mariachi y todo. No es que en Chile sí lo aman. Están manifestándose. No, pues donde quiera. Dicen que cuando fue a Viña del Mar, que era tanta la ganas que querían tenerlo ahí, que cobró tanto dinero que ya el resto del elenco de Viña ya tuvo que ser menor. Porque la mayoría de los supuestos se los fue a Luis Miguel. Claro. Que lo querían tener ahí porque lo aman. ¿Hace cuánto fue Viña del Mar? ¿Hay que ser allá unos seis años? Sí. Pero fue maravilloso, ¿no? No, seguro. Hasta una gaviota que no existía. Se las dieron. De pelo largo, la gaviota. No sé qué. La antorcha de plata. Sí. Ahí es cuando llegó al concierto, acabamos de ver. Como el sol. Me estaban contando que visitó ya unos viñedos. Así que yo espero que no se haya sentido tan mal y que lo que le haya recomendado el doctor, pues lo saque de este cuadro gripal que alarmó a todo el mundo. Pero pues finalmente dio su concierto como lo tenía que dar. Hay unos viñedos muy famosos en Chile porque ya ves que el vino chileno es muy... Él lanzó su vino chileno, su vino... Mucha tradición. Único. Concha y toro, se llama. Justamente con un empresario chileno. Sí. Que ahora creo que lo está reactivando incluso. O sea, a lo mejor fue a ver la cosecha de su nueva... De su nueva... Fíjate. A ver cómo van los viñedos. Línea. ¿Qué tal estará el vino? Aquí hay un... Debe estar bueno. Para llevar su nombre. Se llama igual. Y es de muy buena calidad. Para llevar su nombre debe ser un... Oye, pues tenemos una entrevista con Yerka, que es la presidenta del Club de Fans de Luis Miguel, que se llama Rojitas por Siempre. En Chile. Avergonzadas en Chile. No, no. Rojitas por siempre en Chile. Ahí viene. En chichis. Gracias, Yerka, por la entrevista. Aquí está. Yerka. Si en Argentina se convirtieron en un suceso como uno de los más fervientes clubes de fans de Luis Miguel, las admiradoras chilenas del cantante no podían quedarse atrás y desde el primer concierto que el cantante ofreció este lunes en la Movistar Arena de Santiago, se han puesto en guardia las afueras de su hotel y en las primeras filas del recinto donde el sol ofreció su concierto. Desde ahí pudieron constatar que efectivamente este lunes el cantante subió agripado al escenario, pero según afirman, eso no fue obstáculo para que ofreciera un show de alta calidad. Habla Yerka Astorga, fundadora desde 2012 y actual presidenta del Club Rojitas por Siempre de Luis Miguel. Un concierto bueno de él por parte de su entrega, pero sí, está un poco enfermo, pero puedo decirte que él lo dio todo. Lo dio todo, entonces para nosotras, para sus fans, nos da pena ver que él se esfuerza al máximo, pero sí, está un poco enfermo. A pesar de su problema, digamos, de salud, lo que te decía recién, él lo entregó todo, 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 estuvo muy cariñoso, nos conversó harto, saludó mucho a Santiago. También al terminar su concierto nos dijo, los quiero, los quiero, los quiero. Sobre las actividades que tienen preparadas para celebrar la estancia de su ídolo en Chile, Yerka y su compañera Marcela dijeron. Nosotras como club de fans tenemos hartas cosas organizadas, como tener la previa afuera del Movistar Arena. Lamentablemente es invierno acá en Chile, entonces estamos con amenaza de lluvia. Lo hemos acompañado desde el hotel, hemos estado afuera. También tuvimos ayer un bus, nosotras acá organizamos un Luismi Bus, que hizo un recorrido por Santiago, por los lugares icónicos de la capital, y lo fuimos a ver ahí en nuestro Luismi Bus, al hotel, y fue muy bonita la experiencia. Por supuesto que su mayor anhelo es que Luismi Bus se detenga en algún momento para corresponder a la incondicional cariño que le tienen, tal como ocurrió en su último concierto en Argentina. Todavía no hemos logrado eso, pero ahí estamos en busca de ese momento, como lo hizo en Argentina. Para Ventaneando, Daniel Aguilar. ¿Qué sentirá Luismi Bus, de todo lo que provoca y las mujeres enloquecidas? Ya está acostumbrado. Toda su vida, desde niño ha vivido en medio. No ha vivido de otra manera, no conoce, más bien lo que él debe anhelar es... El anonimato. La tranquilidad. El anonimato. Sí. El anonimato. Porque salir, imagínate que está en la noche en la calle y quiere bolillos. No. No, no, no. Que quiero salir por una torta de tamanzo. No, no puede. No se puede. Tiene que llevar mínimo cinco. Tiene que comprar el yoja de plátano y ya sale más caro. Un esquite, un esquite que se te atoje. En Acapulco una vez salió en un convertible con una peluca y unos lentes y lo cacharon que iba ahí por la costera en el convertible. Porque creyeron que era Karina la cantante. No, pero es cierto. Pobre, pobre hombre. Qué euforia. Fíjate que Pati nos estaba mandando aquí un dato que para el concierto del 27 en Acapulco ya hay una lista de espera de 20 mil personas. Ay, no, ya hay. Que quieren conseguir boleto el 27 de diciembre en Acapulco. Pero el lugar es para... Seis mil. Seis mil. Seis mil. Es el club de tenis ahí del Mayan. Sí, exacto. No, pues más de la mitad se va a quedar fuera. Anual. O sea que de seis mil para 20 mil se va a quedar fuera. Doce. No, no. Catorce. Más. No, no. Tiene sentido, ¿no? Qué barbaridad. Espere, compren un disco. ¿Cómo están? Estamos al aire y aquí están los peluches. Público querido, uno de los regresos más esperados de la televisión, sin duda alguna. Los peluches que usted recordará, por supuesto, ícono de TV Azteca. Esta reunión con el público es maravillosa de nueva cuenta. Bienvenidos. Sobre todo en esta época que vienen las elecciones y que viene todo este pleito electoral, siempre los peluches están con el comentario acertado en relación a eso. Exacto. Pepe Luche III. Pepe Luche III. Bienvenido, Pepe Luche. ¿Cómo están, Daniel? Pedrito, qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Y como dicen, pues, arrancamos con lo mejor del chisme político. No, pues, eso es lo máximo. ¿Y está? Sí. La vi chismosa. Ay, sí, la verdad es que es un olor, digo, honor, estar aquí con ustedes. Sí, porque se va a poner bueno, ¿eh? Sí. Muy bien. Me imagino. Bueno, y a verte, ¿y qué es lo que nos van a comentar? Bueno, están todos los días a las diez y media de la noche en el noticiero. Ahí con Javier, con Javier Alatorre. Claro. También estamos en ADN 40. Sí, y también estamos en las redes sociales, que nos van a encontrar como Los Peluches TVA en Instagram y en el Twitter. Twitter. Oigan, ¿y con qué personajes nos vamos a encontrar? ¿Con qué peluches vamos a convivir el público? Con todos los de la política y con los que más ruido estén haciendo. Híjole, ya me imagino ahorita. Ya me imagino a Xochitl, ¿va a quién va a estar? No. Ay, Xochitl, tal vez. Sí, va a estar con nosotros Xochitl, tal vez, y también el presidente, y también ¿quién más? No, pues hay varios que se van a llevar bastante borra para poder hacer el peluche. Maldito, Parco Cortés, los del PRI, los del PAN, los del PRIAN, la oposición, bueno, todo. Hasta la tendencia de moda que ahora es con Huipil, Pedrito. ¿Cómo la ves? Ah, no, ya me imagino cómo va a venir el peluche de Xochitl. Ah, no. Huipil oaxaqueño. Y es de Beatriz Paredes. Ah, Paredes. Y es Claudia. Hasta Santiago Cricril se puso Huipil. Pues sí, pero ya ves que Santiago Cricril ya declinó en favor de Xochitl. Bueno, también tenemos ese chisme fresquecito. No se lo pierdan, Pedro. Hoy a las diez y media de la noche tenemos que ver los peluches, amigos, porque pues ahí vamos a estar viendo todo. Míralos, ahí están los peluches. Que siempre de verdad ha sido una maravilla el toque de humor, el dormir ya con una sonrisa en la boca, público querido, después de ver a los peluches, pues burlarse, burlarse porque es motivo de burla lo que pasa en este país. Pero, o sea, uno se ríe pero se entera también que es muy importante. Claro. Porque hablan en tono de comedia, pero te enteras de las noticias, del ambiente político, electoral. En tono de comedia, pero todo muy investigado, Pedrito, muy acertado y con mucha gracia, por supuesto, riéndonos de nuestros amados políticos. Y al mando una verdadera experta que es Hilda Soriano, que ha hecho los peluches a lo largo de todos estos años. Toda la vida de los peluches aztecas, sí. Yo me acuerdo desde hace veintiocho años que los peluches eran lo máximo porque cada vez, además, mover los peluches es un arte. Tú mueves el peluche con frecuencia. Bueno, pues casi diario. Sí, todos los días, Pedrito. Pero ya involuntariamente. Sí. ¿Y por qué involuntariamente? No, bueno, no. Bueno, voluntaria e involuntaria. Voluntariamente. Las dos. Oigan, entonces, todos los días, de lunes a viernes, 10.30 de la noche, con Javier a la Torre, podemos encontrarnos con los peluches. Sí, no se los pierdan y síganos porque tenemos un montón de secciones importantísimas, sí. A ver, ¿cómo cuál? Por ejemplo, yo tengo una a la que desmiento todas las mentirillas, ¿verdad? Porque me encanta andar ahí investigando a los mafiosos, digo, a los famosos, no, no, a los políticos, a los políticos. A los políticos. También está la mañanera, por ejemplo. También se comenta. También se comenta. Y tenemos un lavadero donde están Malito Cotes y Parco. Sí, no perdemos ningún debraye. Digo, detalle, detalle. Muy bien. Muy bien, Chimosa, por favor. Pues que no se lo pierdan, público querido, los peluches de vuelta en Azteca. Ya sabe usted qué cosa nos caracteriza a lo largo de todos estos años. Los peluches. Y los peluches forman parte de esa identidad con usted, público querido. Gracias. Bienvenidos a Ventaneando. Gracias, es un placer. Gracias, muchas gracias. Digo, gracias. Perdónenme, estaba... ¿Dónde andabas? En un ensayo. No, en un ensayo. Despidiendo a los peluches, amigo. Un ensayo de buenas noticias que le tenemos para usted más adelante. Oye, Rosario. Adelante, píjate. Estaba yo pensando que Miguel Bosé no ha ido a denunciar a la Fiscalía lo que le pasó con el robo, el asalto. Después de esto que fue tan escandaloso, fíjate que la Procuraduría, la Fiscalía General de Justicia emitió un comunicado acerca de este asunto porque se hizo tan mediático que, bueno, tuvo que informar qué estaba pasando. Dice que, informa que inició, abrió una carpeta de investigación luego de que en medios de comunicación se difundió un posible robo, no, un robo, al domicilio de un cantante extranjero que es Miguel Bosé, ubicado en la Alcaldía, Álvaro Obregón. Dice, no obstante, hasta el momento ni la víctima o su representante legal ni la administración del conjunto residencial donde ocurrieron los hechos se han presentado a esta Fiscalía para denunciar el ilícito. Dice que tanto agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación en la Territorial Álvaro Obregón, adscritos a la Coordinación de Investigación Territorial, así como detectives de la policía, etc., han acudido en diversas ocasiones al fraccionamiento Rancho San Francisco sin que se les haya permitido el acceso. Esta mañana se entabló conversación con la administración del conjunto residencial, quien mencionó que el afectado no se encontraba en el domicilio y que no era deseo de ella rendir ningún tipo de entrevista relacionada con los hechos. Por otro lado, el representante social fue notificado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre el hallazgo en la colonia periodista Alcaldía Miguel Hidalgo de una camioneta color gris que coincide con las características del vehículo referido en redes sociales como el que había sido robado. Así es. Por estos hechos, el Ministerio Público dio intervención a expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y servicios periciales en las materias de criminalística, fotografía y evaluación, así como agentes de la PDI quienes ya analizan imágenes de cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona donde fue encontrada la camioneta. La unidad vehicular fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Miguel Hidalgo 2 a efecto de que la víctima se presenta a acreditar su propiedad. Bueno, tendrá que ir a recogerla. Esta Fiscalía invita atentamente a la víctima y o a su representante legal a efecto de que acudan a cualquier coordinación territorial con la finalidad de que realicen su denuncia formal sobre el hecho delictivo. Rosario, ¿lo habrán amenazado? Se le está invitando a que denuncie. Nos preguntábamos qué pasó y por qué no se ha hecho. Ni siquiera se ha recogido el vehículo, por lo menos hasta ayer que se emitió esta tarjeta informativa de parte de la Fiscalía. No sabemos los motivos de por qué Miguel Bosén habrá denunciado. A mí me da la impresión de que está preparando una bomba, Miguel, legal y todo esto, que se va a ir con todo. Ahora, acuérdense que él ayer hablaba de algo milimétrico y calculado. Supongo que él sabe o intuye quién pudiera haber sido. Oye, 10 personas, Rosario. 10 personas en su casa. Yo sí creo que él prefiere ya dejarlo así. ¿Tú crees? En un lugar tan seguro, aparentemente. Digo, afortunadamente fueron cosas materiales, nada más. Un lugar casi impenetrable porque las medidas de seguridad... Cosas materiales, ¿te imaginas el trabajo? No, amigo, pero yo sí creo que él ha de tener miedo de que tomen represalias en caso de que denuncien. Yo creo que debe haber habido complicidad de gente de adentro. Puede ser que tenían estudiado los movimientos, conocían la casa, sabían incluso por dónde penetrar, porque acuérdense que comentábamos ayer que una parte del fraccionamiento quedó algo descubierto porque se derribó un muro, una barrera que hacía de seguridad del lado de la barranca. De la barranca, sí. Que es donde se está diciendo que pudieron haber entrado estos delincuentes a cometer el ilícito del que ya todo mundo se enteró. Qué barbaridad, pues qué terrible. En corto, a unos días de la partida de su madre, Andrea Legarreta recibió la visita de su padre, don Juan Legarreta, en una de las funciones de la obra Vaselina, y es que la vida pues tiene que seguir. En corto, como Eugenio Derbez, Ana Gabriel también sufrió una pérdida en la familia. Falleció Mía, su perrita raza Terry, con la que convivió casi 15 años. Le mandamos un fuerte abrazo. En corto, a su paso por Buenos Aires, Argentina, Luis Miguel también fue aplaudido en uno de sus conciertos por el compositor Alejandro Lerner, autor de Dame, uno de sus más emblemáticos temas. Y en corto, Britney Spears pasó un alocado fin de semana en Malibú al lado de un grupo de amigos con los que la pasó muy bien y sin rastros de estar sufriendo por la ruptura con su todavía marido Samash Gari. Borrón y Cuéntame. Público querido, pues resulta que Emir Pavón siempre nos tiene noticias. ¡Qué buenas! A veces malas, con accidente fuerte, de repente buenas con que se casaba y embarazo. Un accidente fuerte es linda. Pero se salvó la bebé. No, milagro. Sí. Una cosa. Milagro. El bebé. Y hoy tenemos otra noticia que nos va precisamente Emir Pavón y Estefanía de Aranda, o sea, la que viene siendo su mujer. En exclusiva. En primicia para Ventaneando, Emir Pavón y su esposa Estefanía de Aranda compartieron la buena nueva de que en breve su familia crecerá, pues esperan la llegada de otro bebé. El segundo en su matrimonio luego del nacimiento de Matías hace dos años. Estamos muy emocionados y felices porque Dios nos está dando otra bendición, que es nuevamente ser padres y eso es lo más hermoso que podemos tener en este momento. Tengo apenas un mes. La verdad es que sí fue planeado el hecho de que Matías cumplió sus dos años el 31 de julio y exactamente el día de su cumpleaños nos embarazamos. Creo que el mejor regalo, al menos yo lo pienso así, como mamá le puedo dar a mi hijo, es el tener un hermano o una hermana para que siempre se acompañen, estén juntos. Además, la pareja confirmó la fecha en la que sabrán el sexo del bebé. Sí vamos a hacer la revelación de sexo. De hecho, para mi cumpleaños, que es el 26 de noviembre más o menos, yo creo que ya vamos a acabar y sería el mejor regalo de cumpleaños que ese día podamos saber si va a ser una niña o un niño. Finalmente, Estefanía utilizó nuestras cámaras para pedir al público un favor muy especial. Escuche usted de qué se trata. Agradecer por el espacio, pedirles a toda la gente que me tengan en sus oraciones para que todo vaya muy bien. Estoy muy contenta, muy agradecida principalmente con Dios porque se lo pedí y una vez más me está dando esta bendición y esta dicha de poder ser mamá. Es una sensación y una emoción inexplicable. Es algo muy bonito y aunque está súper chiquito, de verdad, yo ya lo siento. Así es, pues como dice mi mujer, pues toda la gente que nos está viendo con mucho cariño, que nos tenga siempre en sus oraciones y siempre con buena vibra y todo eso para que todo vaya fluyendo correctamente. Para Ventaneando, Daniel Aguilar. Oye, Rosario, pero qué grande es el niño, ¿no? Sí, pues sí, tiene dos años, me parece. Oye, pero no tienen que esperar tres meses a dar la noticia, digo, esperamos que todos hagan. Así como tener, no, pero pues es como más seguro. Yo creo que les va a ir bien y estamos celebrando el nacimiento. No, claro. Tienen este niño. Oigan, hablando de cuestiones médicas, nos están avisando que en este momento están operando a Rosita Pelayo finalmente del tumor en el colon. La operación durará aproximadamente tres horas y pues nada, solo esperamos que todo salga muy bien. Seguramente sí. Los mejores deseos para mi Rosita Pelayo. Oye, y Tati Cantoral está, pues ella quisiera ir a ver a Luis Miguel porque siempre canta canciones de su papá, pero no hay boletos, entonces no tiene. Y le mando un mensaje de que pague la pensión, Luis Miguel, aguas con eso. Que pague la pensión. Que pague lo que venga. Y Tati Cantoral lamenta no haber conseguido boletos para ver a Luis Miguel en alguno de sus conciertos que ofrecerá en México y en los que seguramente incluirá algún tema compuesto por su padre, don Roberto Cantoral. Pero lo que más lamenta es que el cantante siga sin mantener a sus hijos. Ya está vendido todo, ese hombre vende, nada más anuncia ya vendió todo y dicen que está cantando como nunca. Qué padre, pero ya que mantenga a los hijos de Barba, de que de Araceli Arámbula. Yo amo a Araceli Arámbula con todo mi corazón y a sus hijos que son idénticos al papá, que los conozco desde que son chiquititos, son los más guapos que Luis Miguel. Y Tati y su hermano José Cantoral ofrecerán un concierto el próximo 31 de este mes como un tributo a su padre en el Centro Cultural que lleva su nombre. Y Tati espera no recibir críticas a su talento vocal, como cuando entonó la guadalupana con su muy particular estilo. Y es que afirma que ella sí canta. Tengo un disco, sí. Yo sí canto. Yo voy a cantar un tema de cabaret, de la obra de cabaret, pero más que nada es un homenaje a mi papá. Y Tati y José lamentaron los abucheos que sufrió Marisol Sosa este fin de semana en el homenaje que rindió a su padre José José al lado de un conjunto de rockeros. No quiero comparar, pero Tati tiene una trayectoria. Cuando una mujer con una trayectoria... No, no, no me refiero a eso y no estoy demeritando a nadie. Nunca me ha pasado algo así. A lo mejor tampoco nunca me he expuesto a eso, ¿no? Esperemos que el 31, por favor, no me vayan a abuchar. De perdida no me abuche. Durante este homenaje titulado Noche no te vayas, su hija María Itati cantará por primera vez ante el público. María escribe tan hermoso desde chiquititita y le gusta mucho la música y canta hermoso. Para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarrés. Mi Tati es lo máximo. El otro día fue a ver Lagunilla, mi barrio, y llevó a los gemelos. No puede ser el tamaño de los gemelos. Sí, que gana. No, no, no. Santa Marina es muy alto. Sí, pero ya se ve, ya son unos hombres. Uno ya se va a Londres a estudiar. Actuación. Va a hacer actuación. Y mi Tati se ve divina, como siempre, simpática. No, es lo máximo. Oye, y canta muy bien, ¿eh? Porque a raíz de que cantó las mañanitas a la guadalupana, mucha gente la criticó. Pero va a ofrecer un concierto, homenaje a su padre, y nos demostró que sí canta. Bueno, y... Ah, pero sí, sí. Y José también. Y Pepe canta espectacular. Imagínate la tradición musical que vivieron en casa. No, y esta conferencia fue el domingo a las 11 de la mañana, ¿eh? O sea, iban recién levantados y cantaron los... Cantar a esa hora no es fácil, ¿no? A lo mejor no se habían acostado. Oye, lo que comentaban acerca de Marisol Sosa, que fue abuchada en el concierto de los rockeros, es que fue maratónico el concierto. Entonces, cada grupo que pasaba quería, pues, hacer su número, ¿no? Sus números. Y ya para cuando ella salió, ya era tardísimo. De hecho, la prensa tuvo que esperarla para la entrevista hasta la una, una y media de la mañana. ¿Y a qué hora empezó? O aquello, nueve de la noche. Ah, no, no. O antes. Y luego dicen que el público era como puro rockero. Entonces, de pronto salía Marisol con un toque un poco más como balada o así. Entonces, baja el lado. Ay, no, pero el público debe haber sabido que era un homenaje a José José. No, y quiere salir a la hija. De este tipo. Para eso fueron. También, ¿no? Livia Brito, ya ve que, pues, todo lo que pasó con el fotógrafo y todo, y el novio y todo, lo sí hicieron declarar. Y se tronó con él, fíjate. Pues nadie sabe para quién trabaja. Por una, golpearon a un fotógrafo, ya ni son pareja. Y se tienen que seguir viendo ahí en los... Los denunciaron por falsedad de declaraciones, público querido. Sí es. Que eso no es cualquier cosa. No, es grave. Si les caen en que efectivamente dijeron mentiras en sus declaraciones, están en un problema. Sobre todo porque ya están escritas en el acta. Dijeron que no lo habían golpeado. Ella creo que dijo que incluso no había estado en Cancún cuando ocurrieron los hechos, imagínense. Pero hay imágenes. Hay imágenes, pero pruebas. Vamos. Este lunes, Livia Brito y su hoy expareja Mariano Martínez acudieron a la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, dependiente de la Fiscalía General de la República en calidad de investigados en torno a la golpiza que propinaron al fotógrafo Ernesto Cepeda a mediados del año 2020 por tomarles unas fotografías en la playa de Cancún, donde se encontraban vacacionando. Livia y su exnovio fueron citados a declarar una vez más debido a ciertas inconsistencias en su relato anterior de los hechos, entre estas que la actriz llegó a asegurar que no estaba en Cancún durante la agresión al fotógrafo y también al negar que tanto ella como Mariano Martínez lo hubieran golpeado y despojado de su equipo de trabajo. Cabe señalar que la actriz pidió apoyo al personal de la dependencia para salir por una puerta distinta al acceso principal, logrando evadir a los medios de comunicación que esperaban abordarla. A su llegada, Mariano Martínez tampoco pronunció palabra alguna. Dos horas más tarde, al igual que su expareja, salió por la parte trasera del edificio sin ser captado por la prensa. A finales de julio, por cierto, Livia Brito confirmó en sus redes sociales que después de cuatro años su relación con Mariano Martínez había terminado. No obstante, Jiménez Cessantes anunció que planeaba convertirse en madre a su lado. Paraventaneando con información de Daniel Aguilar. No, bueno, yo soy campante. Todavía no acaba. Esto está abierto, la investigación. Bueno, ¿y ya le regresaría la cámara al fotógrafo? No, está recordada en la fiscalía. No, bueno, pobre hombre. Como prueba de todo lo que ocurrió. Lo que cuesta una cámara. Dinos, hijo. Te cuento, mi Dani, yo sé que mueres por saber esto. Resulta que Matute arrancó su nueva gira en Estados Unidos y hace unos días se presentó en Miami. ¿Quién creen que estaba en primera fila dándolo todo? Y además muy acompañada, sí por amigas, pero también por un caballero misterioso. Ah. ¿Quién creen? ¿Quién? La gavió también, Angélica Rivera. Ay, Angélica. Fíjate. Está de chernando galán. Aunque desde hace tiempo Angélica Rivera ha decidido vivir alejada de los reflectores, ventaneando la captó hace unos días en exclusiva durante el concierto que ofreció Matute en Miami, Florida, como parte de su nueva gira Party Monster Tour, al que asistió acompañada de un grupo de amigas con quienes bailó y cantó desde la primera fila. También la estaba pasando la ex primera dama de nuestro país, que no dudó en grabar con su celular los mejores momentos del concierto. Y por qué no, aprovechó su cercanía a Tana Planter, vocalista de Matute, para pedirle que se tomara una foto con ella y sus amigas. Pero vaya sorpresa que nos llevamos al notar que Angélica también iba acompañada por un apuesto hombre, con quien la vimos muy cerquita y muy platicadora un buen rato. ¿Pudiera ser acaso un pretendiente? Lo cierto es que la gaviota pasó una noche muy divertida. Angélica no fue la única celebridad que disfrutó el concierto, pues en las primeras filas también pudimos captar a Jaqueline Bracamontes con su esposo Martín Fuentes, Alan Thatcher con su esposa y Maury Stern de Magneto, para Ventaneando con información de Ricardo Manjarrés. Ya vi bien, el galán era Alan Thatcher. Ah, ya ves. Yo ya lo andaba amarrándonos. Un abrazo a mi querido Alan Thatcher con todo cariño que tiene un rato que no lo veo. Sí es. Y es amigo de toda la vida. Vive en Miami, ¿no? Está como conductor de... Es un muy buen conductor, la verdad. Es simpático. Sí. Oigan, fue el carnaval de Carolina y en Charlotte y estuvieron, pues, muchos artistas, entre ellos Pablo Montero, que dice que se va a celebrar su cumpleaños con un regalo que se va a hacer a sí mismo. ¿De qué se trata? Yo así quiero. Este domingo se llevó a cabo la edición número 25 del carnaval de Carolina en la ciudad de Charlotte, Estados Unidos, donde se dieron cita a algunos famosos como Pablo Montero, quien aseguró que su tratamiento a base de un chip especial que le inhibe el consumo de alcohol va viento en popa. Bien, súper bien. Muy bien, gracias. Todo bien. Seis meses. Haciendo mucho ejercicio, comiendo bien, con mucho trabajo. El día de mi cumpleaños me voy a poner otro. ¿Cuándo es? El 23 de agosto. Ese va a ser mi regalo. ¿Las novias, Pablo, las pretendiendo? Las novias son mis hijas. Cada vez más grandes y hermosas. Laura Flores, quien este miércoles celebrará 60 años de vida, se dijo tranquila tras dar a conocer su divorcio, de quien fuera su marido por los últimos cuatro años. Matthew Flannery. Pero esto sucedió hace más tiempo. Yo no hablé antes porque no estaba lista para hacerlo. Entonces yo creo que ahí sí me lo reservé porque creo que tengo el derecho de procesar las cosas antes de poder decir, ok, voy a dar la cara. Porque si uno va a dar la cara y va a hablar, tienes que estar listo para hacerlo. Por su parte, David Cepeda presumió el tatuaje que se realizó en su antebrazo izquierdo. Es un león en calma, mi hermano. Y una frase que me ha definido de alguna manera en mi vida, el resistir, permanecer con los pies en el suelo. Y también muchas mentiras que han sido olvidadas a través de los medios que me inventan historias, resistir y aguantar. Finalmente, Alex Ruiz, organizador del carnaval, habló por vez primera de su parentesco con Carlos Bonavides, quien es su padre biológico. Pues mira, es una historia muy larga. Nos llevamos muy bien, pero yo nunca quise decir porque obviamente yo no quería que pensaran que por eso, yo quería hacer mis cosas por mi cuenta, porque además ni el apellido llevo. Él en su época de alcoholismo, de desmecatado y todo el rollo, hizo muchas cosas que él sabe y él las dice que no son las adecuadas hasta que llegan. Míralo. Fíjate. No se parece. Ya nos vamos, mi teresa. Vamos, sí, por eso. No sé que te estaba dando algo, pero no. Corto, corto, largo, largo. Gracias, público querido. Nos vemos mañana a la una de la tarde. Corra la voz. Ventaneando. Gracias. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. Ventaneando, 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 desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.